Hola, soy Carlos Reyes, guionista y editor de Historietas. ¿Por qué es importante FIC Santiago? FIC Santiago es importante porque pone el énfasis en donde tiene que ponerse el énfasis. En los autores, en las autoras y en los libros que se producen de historietas en Chile. Para mí es súper importante que existan festivales que tengan ese norte, como que tengan ese objetivo final, ¿no? En donde el protagonista, la estrella, es la producción de historietas y los que producen historietas en nuestro país. Entonces todas las charlas, todas las conversaciones, todos los lanzamientos y toda la venta de productos, si se quiere decir, son de historietas y tienen que ver con la historieta. Los premios FIC son otra instancia maravillosa que se ha creado. No es el primer premio en Chile, ha habido otros, pero de corta vida. Pero FIC desde el principio ha ido creando este incentivo, este cariñito que hacemos los autores a nosotros mismos, los guionistas, los dibujantes, ¿no? Es como que el pequeño mundo de la historieta premia al pequeño mundo de la historieta. Y todos los años se hace una ceremonia que es el día viernes, que es la primera actividad oficial de FIC. Que afortunadamente yo he tenido el placer todos los años de animar, con un poco de humor, ¿no es cierto? Y representar a toda esta historieta joven, esta historieta nueva que se hace. Y es hermoso eso, ¿no? Ese momento en que la gente recibe el cariño del público. No es un premio en dinero, no es un premio tampoco en que uno se sienta así como lleno de ¡Ay, yo lo logré! No, es un premio pequeño, es un premio que es necesario, ¿no? Si no lo hace nadie, si no estamos en otros premios más grandes de la cultura chilena, es bonito que la propia historieta se premie a sí misma y se quiera a sí misma. Y recuerde a la gente que hace este trabajo tan maravilloso de contar historias con mi nietas. Los invitados de este año, yo no los conozco a todos, les voy a hablar de los que yo sí conozco y que me parece que es importante que sepan quiénes son para que los vayan a ver. Primero, Salvador Sanz, Ángela de la Morte, Nocturno. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta la ciencia ficción? Bueno, Salvador Sanz es el dibujante que tienes que ver en FIC Santiago. Sabemos que vienen desde Brasil, ¿no es cierto? Vienen desde Estados Unidos otros autores más cercanos al mundo del superhéroe norteamericano que también FIC trae, aparte de estos autores que hacen obras propias, justamente a estos autores que trabajan para DC o Marvel y que también son del gusto del gran parte del público de la historieta. Ahí está Zach Howard, está Adriana Melo, que también están invitados a FIC Santiago. Así que la oferta está ahí, más todos los invitados nacionales. Está Alan Robinson, está Nelson Daniel, está Martín Cáceres, del que tengo la suerte de, junto a FIC Santiago y Ergo Comic, haber producido un libro que se llama El sueño de la máquina, que es un art book de toda la trayectoria de Martín Cáceres desde los 80 hasta ahora, con parte del trabajo de historieta que ha hecho y gran parte del trabajo de ilustración, que es un tanto invisible de Martín, que nunca antes había estado publicado en un solo volumen. Es un libro hermoso, bonito, con páginas a color y blanco y negro, y que además contiene una entrevista que hicimos junto a Francisco Ortega, Gonzalo Martínez y Félix Vega en torno a la obra de Martín Cáceres. Amigos, amigas, los invito a que vayan el 15, 16 y 17 de abril a FIC Santiago, ahí Metro Estación San Joaquín, al frente, en el CFT Santo Tomás, donde van a ver invitados, historieta, aventuras, ciencia ficción, terror y premios. Vayan, FIC Santiago los está esperando.